En este programa del marco de las fotos, 5 razones por las que APS-C es mejor. Hola, soy Marco Loforte, sí, el marco de las fotos, y en este programa te voy a dar 5 razones por las que podés quedarte con tu amado sensor APS-C. 5 razones por las que APS-C es mejor. Cuando decimos mejor, ¿mejor en relación a qué? En el mercado existen al menos 4 formatos principales, y cuando digo formatos me refiero a tamaños de sensor, y voy a ir mencionándolos por si las dudas no los conoces. El pequeñín, 4 tercios, bastante pequeñito. El que casi todo el mundo tiene, y el que estamos hablando ahora, APS-C, es un poquito más grande, ¿no? Pero es apenas, ¿no? Y al que todos aspiran, y todos sueñan con tener el grandote, que es full frame, es un cambio. Es una diferencia apreciable, digamos, podemos decir. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y el otro también muy famoso es formato medio, que también son bastante grandes. Viene el que podemos encontrar en Fujifilm y en Hasselblad. Son bastante más grandes que full frame. Esto es full frame, o 35 milímetros. Y si lo comparamos con APS-C, la diferencia es aún mayor. Verán que es bastante grande la diferencia, ¿no? En cuestión estos son los cuatro formatos más populares. Pero yo me voy a centrar en APS-C y full frame a la hora de hablar de sensores. Así que vamos a empezar punto por punto. Punto número uno. Las cámaras APS-C son más compactas y ligeras. En general, las cámaras APS-C son más compactas y más ligeras. Aunque hay ciertas excepciones. Por ejemplo, acá tengo una D750 y una D7200. Y las dos son muy parecidas. Prácticamente pesan lo mismo y tienen el mismo tamaño. También podemos encontrar la D500 de Nikon, que es bastante más grande que mi D750. Pero existen líneas de cámaras bastante más compactas, como toda la familia de Fujifilm, que solo hace APS-C y formato medio. Pero en la línea APS-C ya la montura es más pequeña, así que generalmente son más pequeñas. Tenemos en Canon las EOS-M, que son bastante compactas, bastante chiquitas. Y en Sony la familia A6000, todas las A6300, A400, A500, todas esas son bastante más chiquitas que sus hermanas mayores, las A7, por ejemplo. Así que puedo decir que en general, salvo ciertas excepciones, las APS-C son más compactas. Y eso puede ser una ventaja. Punto número dos. Lentes con más alcance. Esto puede ser visto como un punto positivo o negativo. Pero si lo que necesitamos es tener más alcance, por ejemplo, si hacemos fotografía de deportes o naturaleza, las cámaras APS-C tienen un factor de recorte de 1,5. Esto es simplemente porque el sensor es más chico. Si tenemos un sensor full frame y un lente full frame, se proyecta una imagen. Pero si recortamos el centro, como hace un sensor de APS-C, lo que obtenemos es una imagen más grande. Ese factor de multiplicación hace que, por ejemplo, un lente de 200 milímetros para full frame se convierta en un equivalente de 300 milímetros en APS-C. Y bien sabemos la diferencia que hay de precio entre un lente de 200 milímetros y otro de 300 milímetros. Entonces, es una ventaja para cierto tipo de fotografía. Punto número tres. Gran surtido de lentes. Sí, lentes buenos, malos, horribles, espantosos. Hay de todo. Pero, por lo menos, podemos decir qué hay para elegir. Sobre todo, aquellos lentes de alto rango, como 18, 200, 18, 300, podemos encontrar. De mucho rango. También hay lentes muy, muy convenientes, como puede ser el que está grabando ahora. Un Sigma 1750 F2.8, que es una ganga dentro de las opciones que tenemos para APS-C. Tenemos lentes como el Tokina 11-16, el Sigma 18-35. Pero es cierto que la filosofía, en particular, de Canon y Nikon en las reflex, es de no dar cierto tipo de focales angulares luminosas. Si sos usuario de Fujifilm, no vas a tener ningún problema, porque para APS-C de Fujifilm, sí se hacen focales como, por ejemplo, en Fujifilm tenés el 16mm F1.4, el 18mm F2, el 23mm F2 y F1.4, por citar algunos ejemplos, de los cuales en Canon y en Nikon, al menos de forma nativa, no existe ni siquiera uno de estos, lo que demuestra cuál es su filosofía, de que te obligan prácticamente a pasarte full frame, pero gracias a las excepciones de lentes cubiertos por Sigma y por Tamron, podemos decir que hay un gran surtido, una gran familia de lentes y eso es un punto a favor para APS-C. Punto número 4, mayor profundidad de campo. Y sí, en estos tiempos está de moda blurrear todo, tener un super bokeh y hablar de mayor profundidad de campo, que es lo opuesto, es como medio raro, ¿no? Pero a veces en fotografía necesitamos que todo esté nítido, ya sea en fotos de grupo, que es donde más, en mi caso personal, se me suele dar esa necesidad de tener mayor profundidad de campo y que con APS-C lo logro, y ya sé, también sé esto, que ya van a decirme, no, que APS-C, que el tamaño del sensor no altera la profundidad de campo, y les voy a dar la razón, lo que pasa es que yo sé que abajo en la caja de comentarios me van a estar pegando a mí, se van a estar pegando a ustedes, van a hacer una guerra campal de comentarios en base a esto. Que quede claro, yo acepto eso, APS-C o full frame no cambia la profundidad de campo por eso. Lo que sucede es que para obtener un campo de visión equivalente, uno tiene que alterar la focal. Por ejemplo, ahora nos está grabando un lente a 17 milímetros, ¿no? A 17 milímetros, y si yo quiero obtener el mismo ángulo de visión en full frame, usaré un lente de 24 o 25 milímetros, con lo que yo voy a lograr una menor profundidad de campo, porque la focal es más grande, entonces reduzco la profundidad de campo de una manera indirecta. Entonces, por eso digo que cambio la profundidad de campo. Así que por favor, no se agarren a las piñas abajo en la caja de comentarios, así no nos ponemos violentos. Esa sería mi forma de razonar la profundidad de campo. Muchas veces, con el lente que más utilizo, el 18-35mm f1.8 Art, a 18 milímetros a f2.8, obtengo una profundidad de campo que me permite tener varios sujetos enfocados en fotos de grupo, ¿no? Y si tuviera que usar lo mismo en full frame, que sería un 28mm f2.8, la profundidad de campo ya cambia sensiblemente y tal vez tendría que usar f4 o f5.6 para garantizar una foto nítida del grupo. Entonces, es por esa razón por la que yo le veo una ventaja a APCC en ese caso particular. Punto número 5. El precio. El precio es muy importante, ¿o no? Digamos, APCC sigue siendo más barato, aunque la brecha entre las cámaras full frame de 35mm y las APCC es menor. Aún así, desde 300-400 dólares podemos conseguir cámaras APCC nuevas, así que es un precio bastante competitivo. Mientras que para full frame, la base estamos hablando de 800 dólares para cuerpos nuevos, un dineral. Y más, como estamos acá en Latinoamérica con el dólar por las nubes, entonces decir 300-400 dólares es más accesible para nosotros y en el resto del mundo también. Por eso, APCC es la cámara con la que seguramente vos empezaste o vas a empezar. Bueno, te conté de todo lo bueno, pero no todo es bueno. De hecho, acto seguido, voy a hacer un video de 5 razones por las que full frame es mejor. Porque todo tiene sus pros y sus contras. Uno de los contras de usar sensores APCC no son los sensores en sí, sino los lentes. Muchos lentes, como el que está montado, este Sigma 1750, no sirve para full frame. Así que dar el salto a veces involucra vender muchos lentes. Y muchas veces los lentes que podemos montar de full frame en APCC no rinden muy bien. Otra desventaja del sensor APCC es el ruido a ISO elevado. Todavía las full frame siguen generando imágenes más nítidas, a pesar de que cada día las cosas se van emparejando más. Vemos a los smartphones cada vez generar imágenes más limpias. Sensores muy pequeños, mucho más pequeños que la uña de mider. Generar imágenes bastante decentes en ISOs bastante altos relativamente. Y APCC en ese sentido también cada vez se va emparejando más. Pero hasta el día de la fecha puedo decir que es full frame el sensor que nos da la mejor relación costo-beneficio entre la resolución y el ISO y todo lo demás. Pero pronto eso podría cambiar. Bueno, espero que este programa te haya gustado. Estas son cinco razones, al menos para mí, por las cuales APCC es un sensor que todavía tiene mucha tela para cortar. Si crees que me dejé algún punto por ahí o alguna burrada que dije, te podés comentar de forma pacífica en la caja de comentarios aquí abajo, tanto en Facebook como en YouTube o a través de Messenger personalmente. Muchas gracias a todos los que me vieron y nos estamos viendo hasta el próximo programa del Marco de las Fotos. ¡Gracias!